¿Sabes? Cuando yo nací fue un susto para mi mamá y papá, pues toda la familia. Entré al mundo sin los bracitos y hay muchos que no saben esto, pero el pie derecha, left, cuando yo nací estaba dobladito. No eran solo los dos brazos, eran un pie también. Fue un susto para mi mamá y papá, habían lágrimas, hasta se pelearon mis tíos con sus amigos o alguien. Algo pasó allí que causó un poquito de dolor en los corazones de ellos también. Después de un tiempo, vieron que este niño iba a tener mucho tiempo de alegría también.